¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de que las cosas entre Cande Molfese y Ruggero Pascuarelli terminaron un poco tensas, el italiano tiene buenos recuerdos de su época en Violeta. De hecho, el actor reveló cómo es que Tini lo ayudó a conseguir su papel de Federico en la exitosa serie de Disney. Por eso y te presentamos, Tini fue la responsable de que Ruggero Pascuarelli consiguiera un personaje en Violeta. Durante su aparición en el podcast República Z, Ruggero Pascuarelli fue cuestionado acerca de cómo consiguió su papel en Violeta, recordando que en realidad no tuvo que hacer casting debido a que ella trabajaba para Disney pero en su natal país. Pasa que ella había empezado a trabajar para Disney en Italia y entonces Violeta tenía justo como varias nacionalidades, los actores y todo y necesitaban a un italiano que en realidad no iba a ser yo, iba a ser otra italiana con la cual estaba trabajando en Disney Italia, recordó Ruggero. Pasa que yo trabajaba, ya había empezado a trabajar para Disney en Italia y entonces Violeta justo tenía como varias nacionalidades. Confesando que la razón por la que lo eligieron era debido a que Tini era menor de edad y no querían involucrar a otra chica igual, solo que era menor de edad y entonces ya que Tini era menor de edad no querían a otro menor de edad y yo fui la segunda opción. Imagínate, a los 18 años te dicen, che, vas a hacer una novela al otro lado del mundo. Al principio no hablaba español, fue la primera vez que me fui a vivir lejos de mi familia. Destacó Ruggero. Imagínate, como a los 18 años te dicen, che, vas a hacer una novela del otro lado del mundo, todo increíble. El actor también destacó que está orgulloso de su pasado por la empresa, reconociendo que no le molesta ser llamado Chico Disney, aunque ha trabajado mucho para poder hacerse de un hombre fuera de la compañía. Siempre voy a ser un poco Chico Disney, porque renegar como tu pasado, como que siempre va a ser parte de mí. Fueron 8 años trabajando para Disney. Llega un momento en donde uno ya crece, antes era como más de, uy, el de Soy Luna o Mateo o Federico, pero está en el trabajo de cada uno en transformarlo en Ruggero. Declaró Pascual. Siempre voy a ser un poco un Chico Disney, porque como renegar como su pasado, ¿no? Claro. Como que siempre va a ser parte como de mí, fueron 8 años. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.